Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Rainbow Six Acabo de adivinar, tío, por qué el OBS me lagueaba, la verdad Y es porque estaba capturando la pantalla y no capturando el juego Porque el CSU es la única forma que tengo de capturarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que hay, la verdad Vamos a ver lo que podemos hacer, chavales Mapa de Oregón Me he puesto con mi secundaria, me he puesto con mi Smurf Porque no me busca partida en mi principal, así que Vamos a gozar un poco de alivio Vamos a ver lo que podemos hacer Un poquito No, vamos a disfrutar un poco de alivio, ¿no? Malo Se ha metido en el... En el este ya, bueno Ok Bueno, veo una mierda, pero bueno, me la veo de jugar A ver si me pegue el tío Bro, ¿cómo no te pega en la cabeza, tío? O sea, le he tenido que pegar en la cabeza, ¿no? Ah, hay otro, ¿eh? Sí, por da No Tío Se la dio el juego Bro, se la dio el juego Qué asco, tío ¿Por qué se la dio el puto juego, tío? ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde estoy? ¿Por qué se la dio el juego, chavales? Y la escopeta No tendría que haber leído que la escopeta, la verdad Qué rayada, tío Hostia puta, tío Qué lagazo me ha pegado el juego Histórico, ¿eh? Qué lagazo me ha pegado el juego, chavales Es increíble, tú Maramos, carajo, que es lo importante, ¿no? Sí, es la verdad Vamos a disfrutar un poco alivio Ya sabéis que yo, de vez en cuando Me gusta sacarme un gameplay con alivio Estar corriendo por el mapa Me apetece ¿Por qué? Porque es un arma que está tan sumamente rota Es un arma que a mí me gusta tanto Que... Es que, de verdad De vez en cuando la tengo que usar La tengo que usar Porque es una gozada La verdad que da gusto Ver un gameplay de full alivi A tope todo el rato Y... Y me gusta, me gusta Es un personaje Es un operador que... Que lo tengo que usar De vez en cuando, ¿no? La verdad que la MX-4 Es una locura de arma Es una locura de arma La verdad Es una gozada Recomiendo, recomiendo que la probéis Recomiendo que le echéis un vistazo Porque de verdad que... Que es una locura Es una locura Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos allá Segunda ronda Estamos aquí abajo En la zona de la bandería Perfecto Vamos a abrir aquí un poquito Esto, el trabajo se lo dejo a la... A la mira Vamos a reforzar Nosotros trampillas Ya que, bueno No pesamos 450 kilos Tenemos un dron por aquí Perfecto Amigo Ya lo reforzo yo ¿Has reforzado la de servidores? No sé yo Voy a tener que ir Y echarle un vistazo Porque no me fío De mi colega Yo creo que no Y efectivamente no Vamos allá Lo queréis Vale, perfecto Vamos a poner esto aquí La he puesto muy de abajo Vamos a ponerlo aquí Vamos a chapar aquí Y que por lo menos Cuando entran aquí Lo sepamos, ¿no? Uy ¿Ha dejado uno Endure, tú? ¿Qué cojones? ¿Qué lo ha dejado Endure? Va, te doy dos hologramas Que no sé... Necesito recargar No me voy a sacarlo nada Yo... Tenemos un pececito El último es el glas, el último es el glas El último es el glas ¡Era una bala, hermano! No me lo puedo creer, tío Y se aleja el tío ¿Sabes? Bueno, bueno Hostia, me hubiese estado muy guapo, tío Que le hubiese dado la última bala En verdad, ¿eh? Vaya telan, tío ¡Qué guapo esto está rota! Me ha gustado mucho, la verdad Me ha gustado mucho esta rota Es como que hemos ido muy volando, ¿no? Este ha gustado Y se está muy guapo, tío Que le hubiese dado la última bala La verdad Vamos a cambiarnos en mira Vamos a ponernos el enciador un poquito Vamos allá Nada, es que es una gozada, tío Es una puta gozada este arma, tío La cadencia que tiene es una barbaridad O sea, no tiene ningún tipo de sentido Y antes tenía menos retroceso Creo que la nerfearon, ¿verdad? Hace poquito Es un arma que antes estaba peor Mucho mejor, me explico Pero ahora, bueno Creo que le hicieron un nerfeo Está peor que antes Y ya veis, ¿no? Lo gozada que es, obviamente Es un subfusil, ¿no? Sí, es un subfusil A largas distancias flojea, ¿no? Pero por la cadencia que tiene Pero igualmente es una gozada, tío Es una locura La verdad Vamos a poner esto aquí Vamos a hacerle hacer trampilla La gente la usa con el silenciador Le gusta el silenciador de este arma Suena muy bien Y aparte, pues, bien, bien también Pero a mí, ¿qué va? A mí no sé No me termina Yo utilizo el silenciador No porque le venga bien al personaje Sea positivo para el operador, para el arma No Yo uso el silenciador Por cómo se escuche en el arma, ¿no? O sea, sí En eso me baso yo Para llevar silenciador o no A día de hoy Como ya sabéis El silenciador ya Pues no hace ningún tipo de efecto Contrario a lo que es el arma Entonces, pues Ya os digo O sea No me lo pongo O si me lo pusiese Pues Me lo pongo porque Me mola mucho Como que en el arma Hacen más ¿Sabes? Vale Vamos a armarnos una builda por ahí Joder Me dronianas otra vez Uh, no tengo granadas Es verdad Creo que le quitaron la granada Es la última vez Están puñolando para arriba Reponiendo cargador Oh, pues no No están aquí Barrera activada Hay más fondo Pongo otro cargador Sensor de proximidad Tengo que recargar Bueno Vamos a ir a main Adentro Un nuevo cargador Viva desplegada Superficia asegurada Solo está vivo Uno de los atacantes Intentad atravesar eso Qué timing estamos teniendo O sea Estamos teniendo una suerte brutal Fíjate que justo le he salido Cuando el tío Me estaba tirando la granada Había cambiado Si no me hubiese matado de calle O sea No me hubiese dado tiempo A hacer absolutamente nada Estamos teniendo un timing O sea Literalmente el juego Quiere que esta sea mi partida Tú, tío Qué sacada de tronda, tío Nos acabamos de hacer otro 4 En cada gente Por la carísima, tío Bueno, yo creo que Para hacerle honor A los italianos A Libi No hay ninguno Praor italiano en ataque Es verdad, tío Bueno Vamos a pillarnos una 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 Maru Vamos a pillarnos una Maru ¿Vale? El licor es verde Pues yo que sé ¿Qué crees que te diga? No tiene nada que ver Con Italia ni nada Tío, que O sea ¿Por qué? ¿Sabes? Es que antes molaba mucho, tío Cuando sacaban Uno Praor en ataque Y uno Praor en defensa Sacaban dos operadores, tío O sea Estaba muy guapo Porque Siempre había uno en cada bando ¿Sabes? Y te cambiaba mucho El juego ¿Sabes? Pero bueno Lo dejaron de hacer así La verdad En este caso tuvimos A Libi y a Maestro Que fueron dos defensores Directamente Sacados una misma temporada Salieron con el mapa de Villa Para la gente que no lo sepa Y... Bueno La verdad Que los dos personajes Son muy buenos ¿No? Pero sí que es cierto Que eso Que me hubiese gustado Pues eso Uno Praor italiano En defensa Y otro en ataque ¿No? O sea Sin más La verdad Vale Vamos a ver Lo que podemos hacer Tiene un... Ah Te iba a decir un Bill Pero no Es tu varao Tu, tu, tu Varao Es que todavía Como no me sé El personaje El físico Del personaje La estética Porque he jugado Muy poco con él Y tal Pues lo he confundido Con Bill Así de espaldas La verdad Vale Vamos allá Amigos Están aquí En... En niños y demás Vamos a ver Si podemos coger La... La bandería Te voy a decir Armería Aunque igualmente No tengo dron Es espaldada Yo lo voy a dronar Porque paso a jugármela Porque si me la juego Y me sale mal Pues muero Armería Es clear Push Recargo Pongo adrena Vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me va a jugar Me sale mal Me la jugué Me sale mal Ah, fue Fue cagada Fue cagada Mía, eh Bueno Left 75 Nah, pero está montada No voy a hacer nada Ah, no Está detrás del escudo Quería push A la hela Rápido Chavales La verdad O sea, quería push A la hela Rápido Tío Pero bueno Uf Son Nivel bajillo Es que como llevo tiempo Sin jugar en esta cuenta Pues a lo mejor Me habrá emparejado Con gente Pues eso Y ya os digo En ataque con cuidado En ataque con cuidado Porque esta gente O sea, me refiero Que en ataque Pues siempre se complica todo Pero bueno Encima se nos ha ido uno Chavales Vamos a pillar Un personaje normal La verdad Vamos a pillar Un personaje normal Vamos a pillar Eh ¿Qué nos pillamos? Estaría bien Abrir, ¿no? Eh Es que me molaría mucho Pillarme una osa La verdad Pero bueno Vamos a pillarnos un ace Chavales Y vamos a ver Lo que podemos hacer La verdad Una puta mandarina Una mandarina He coged una mandarina Es que de verdad No sé si algunas veces Os pasan a vosotros Pero Pero necesito tener algo En la mano O sea Alguna vez ¿Sabes? O sea, en algunos momentos Es como que Necesito tener algo En las manos Para Tío, me pasa Al exponer Trabajos en clase Y todo esto Necesito O tener algo en la mano O Gesticular mucho Me refiero O sea Mover mucho Los No sé hablar Los brazos O sea Moverme ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no sé Es algo que No puedes estar quieto No puedes estar quieto Porque si no Es que es una mierda ¿No? Pero bueno Yo que sé Vale, juego con esto Tiene un caíz Perfecto Vale Y Vamos a respanear por atrás Chavales Vamos a respanear por atrás No nos da tiempo A levantarlo Así que Realmente no es da igual Vayan a la posición De la bomba Y neutralicenla Hay que recuperar el FedEx Vale A la esa La hay que abrir todavía Vale Tengo un tío Close No es complicado Pushear esto No creo que me tiren C4 Ahora me he matado Vale A ver Es que son Es que Tienen Chivo en este No podemos hacer nada ¿Cómo está Torre Granda? Eso está reforzado A ver Torre Grande Me odio Hay que pusear Torre Grande Ojo aquí Un garaje Vamos Nice Te he visto ahí De reojo Compañero Qué buena Qué buena Tío Bueno pues Nice La verdad Muy buena partida Ha sido una partida Bastante Bastante Cling Espero que os haya gustado El vídeo Amigos Un like Una subvención Se agradece Y nos vemos En la próxima La verdad Sinceramente Nos vemos Chao Chao Adiós 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 Gracias.